Y queremos también ser muy claros en este sentido, y es que los datos no cuadran. Pero ya a estas alturas, Pedro Sánchez y sus ministros no engañan absolutamente a nadie. Lo que está detrás de esos datos son las excusas para seguir gastando, para convertir en gasto estructural aquello que tiene que ser gasto coyuntural. Pero lo que esconde además estos datos y esta preparación de los presupuestos es una nueva subida de impuestos. Y los españoles lo que se preguntan y lo que nos preguntamos el Partido Popular es cómo es posible que llegando fondos europeos los españoles también tengamos que pagar más impuestos. Cómo es posible que mientras otros países europeos bajan impuestos y reciben fondos europeos y crecen más que nosotros, en este país vayamos a tener que seguir sufriendo las subidas de impuestos. El año 2021 se ha caracterizado por la subida de impuestos por un importe de 80.000 millones de euros. Y los españoles tenemos derecho a saber, y el Partido Popular le pregunta al gobierno de Pedro Sánchez, cuál es la previsión de la subida de impuestos que tiene planteada para el año 2022.